¿Cuántas veces me he sentido? Es muy triste, incluso les quiero compartir que he explorado un largo camino de búsquedas terapéuticas para sanar mi espíritu y he llegado incluso a estar internada en un instituto de psiquiatría aquí en México por niveles muy grandes de depresión. Al final piensas que sería mucho más sencillo terminar con todo. Sencillo para ti, sencillo para los demás. A veces sientes cansado. Y pareciera que es mucho más fácil ya no seguir. Muchas veces, estando yo sola en mi casa, sin maquillaje, sin nada, hay muchas veces en las que sí, la tristeza me envuelve demasiado. No encontraba cómo salir de ese estado mental. Y sí, fue bastante difícil. Fue bastante difícil tratar de sobrevivir a un periodo así. Me ha pasado eso, como desde la adolescencia. Y pues también eso se fue asentando un poco durante el trayecto de mi vida. Porque una parte importante es que cuando yo me empecé a sentir así, yo sentía algo como extraño en mi vida. Y eso era muy recurrente además, como sentirme depresivo, muy ansioso, muy irritable. Hasta que ya llegó ahí más o menos hace unos seis años que me diagnosticaron también con un trastorno bipolar tipo 2. Que eso tiene la combinación de manía y de depresión y sobre todo de síntomas depresivos. Me parece que la vida tiene altibajos en los que por más que de pronto todo el tiempo queramos estar bien o existe una presión social donde siempre tenemos que estar sonriendo, triunfando, teniendo éxito. De pronto la vida o diferentes circunstancias te pone en situaciones donde estamos tristes, no te sientes bien. Y pues son esos momentos donde es importante reconocer el sentimiento y lo que estás viviendo y ponerle un nombre. Yo he pensado en rendirme muchas veces porque mi comunidad a la que pertenezco, trans en México, al que pertenezco a este país y la familia que me tocó, conservadora o lo que sea, fue un trabajo difícil para ambos lados, los polos familiares, siempre con mucho amor. Ha sido también un proceso muy difícil para mí el amor y conocer muchachos, ha sido un proceso en general ser yo misma y pues como que poco a poco hay que ir escogiendo y cambiando nuestras creencias y cambiando nuestras amistades hasta que en algún momento triunfa el amor y en algún momento las familias entienden y en algún momento tú también entiendes y hay que pues sí buscarle, rascarle como puedas por todo tipo de ayuda hasta que realmente nos hagas el clic. Las consecuencias que la religión imponía o colocaba a las personas que tenían atracción por personas del mismo sexo eran igual de severas, entonces era una comunidad religiosa, al menos en mi país, bastante pequeña. Mi familia tenía o tiene un apellido importante dentro de la comunidad religiosa, entonces cargaba yo con eso, o sea, el hecho de ser gay en esa comunidad y con la idea o con la presión de vivir como a la altura de la apellido de mi familia dentro de la comunidad y no manchar a mis papás o a mis tíos y a mis primos. Cuando me desespero, pinto, cuando estoy ansiosa, escribo. El arte ha salvado muchísimo escupir mi ansiedad, sacarlo todo. Pinto, hago canciones, hago rompecabezas, leo, hago libros de mesa, toco el piano, juego de mesa, perdón. No sé, estoy como llena de actividades donde hay siempre creatividad y arte que eso hace que siga aquí inspirada, incluso seguir pintando. Mi hermano más chico y mi hermana más chica fue muy chistoso porque ellos son los chicos, yo soy el grande y los chicos fueron los que en todo momento fueron mi piedra, mi apoyo y la familia adquirida. Creo que hoy, más que cuando yo era joven, hay muchos recursos y hay muchos lugares a los que puedes acudir. Hay líneas, hay páginas de internet, hay páginas en Facebook. La gente es un poco más abierta respecto a estas cosas. Creo que, o sea, lo que yo te puedo decir es que busques ayuda de quien sea y pídela hasta que alguien te haga caso. Porque la desesperación y la soledad sí pueden orillarte a querer dejar todo. Pues no, está padre. Yo no quiero que nunca nadie en la vida pase o se sienta como yo. Me he sentido cuando me dan mis ataques que les digo que luego me pongo chiquita. Este, de que necesito salir a caminar, necesito gritar, necesito... O sea, yo no quisiera que a nadie le pase y pues yo creo que es lo más importante, o sea, asimilarlo y aceptar que me necesito ayuda y pedir ayuda porque no hay de otra. Es también que entiendas que pues no estás sola y no estás solo porque hay muchas organizaciones civiles, muchos, muchos activistas, instituciones, hay redes sociales, hay redes comunitarias que te pueden ayudar, pero lo importante es primero reconocer que uno no lo está pasando bien. Porque una vez que tú sepas reconocer eso y que una vez que verbalices esa situación, pues las cosas de verdad mejoran y hay personas que van a estar ahí a tu lado para hacerlo. Yo soy suficiente razón para vivir. Una de las cosas que me enseñó la iglesia, que es algo que traje a mi vida fuera de la iglesia, es que en cada minuto hay un milagro. Y cuando uno empieza a observar el mundo así, pues cada minuto encuentras una razón para vivir. Yo creo que cuando veo mi vida hoy, me siento muy satisfecho. Por todo lo que he construido, todas las cosas que he vivido, a veces siento que si la vida me pasara la factura de todo lo que he vivido, no me alcanzaría para pagarle. No, no importa si son tristezas, si son felicidades, abraza las tristezas también, se vale. Y abraza tus enojos, y abraza tu felicidad, y abraza el amor, y literal, enamórate tal vez que quieras. Todo eso vale la pena. Mucho. Con tu simple existencia, pues el mundo es distinto, se puede cambiar, las cosas mejoran. Y también, pues si eres una persona LGBTI, a través de tu presencia podemos aprender que el amor es amor, y que la diversidad es lo que nos hace mucho más iguales, y que hay que aprender a respetar las diferencias en cualquiera de sus presentaciones. Por eso, o sea, como que dice mi Mónica Naranja, agárrate de una estrella, pero aférrate de ella. ¡Gracias! ¡Gracias!